¡Adiós! 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 En el centro de la ciudad lleno de edificios y avenidas sin ningún tipo de limpieza marcha de obreros desordados y las mullas de cuentos gozados Sonas residenciales, donde nunca llenará la bruja, jardines con hermosas flores, whisky de choquero, caridad e hipocresía. Porque era prima de la burguesía. Peripella, que la ciudad, de los jóvenes imaginabas, porque el otro no la sienten. Esta lucha por la sobrevivencia, los valores de una burbe que está haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!